La vida Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte madre Siempre poco será Más soy parte de tu sinceridad Hoy con ella en mi alma Madre Yo te quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo Amo tu cansancio al caminar Amo tu cansancio al caminar Amo Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu felicidad Amo tu cansancio al caminar Amo tu cansancio al caminar Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo 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 tu felicidad Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar Te amo mamá